¿Qué tenemos aquí delante? Aquí delante tenemos una absoluta locura de mazo tipo reanimator, no reanimator, este mazo lo que hace es lo siguiente, me parece una locura, si sale bien nos vamos a reír muchísimo. Juega cartas con manifestar miedo, como por ejemplo bajo la piel, por 3 conjuro, manifiestas miedo y devuelves un permanente a tu mano, ¿vale? Llegamos también miedo sembrado, otra carta de manifestar miedo, por 2, encantamiento, tiene destello, o sea, lo puedes jugar a velocidad instantánea, manifiestas miedo, ¿vale? O sea, por si alguien no lo sabe, manifestar miedo es, miras las dos cartas del top, una al cementerio y la otra la pones boca abajo como un 2-2, si es una criatura incluso puedes llegar a darle la vuelta pagando su coste de maná. Y siempre que pongas un permanente boca arriba con el miedo sembrado en mesa, pones un contador más uno más uno sobre él. Llegamos también manifestar miedo, literalmente, la carta que se llama igual que la habilidad conjuro de coste 2 que manifiesta miedo. Llegamos una serie de cartas que manifiestan miedo fácilmente, ¿vale? Para poner esas cartas boca abajo, ¿de acuerdo? Y ojo aberrante, que también manifiesta miedo, eso sí, tienes que exiliar 6 cartas del cementerio, pero es un pedazo de 5-5 vuela por solo 3 de maná, y que al comienzo del mantenimiento del rival manifiesta miedo. La idea es manifestar miedo una traxa o un valgaboz, un pinazo. Vamos, básicamente, lo pones boca abajo. No para intentar pagar su coste y darle la vuelta, sino que la idea, luego, más adelante, es darle la vuelta con un efecto tipo blink, tipo pestañeo, ¿no? Cartas que la sacan de juego y la devuelven, porque si sacas de juego una carta de estas que está boca abajo, al volver, vuelve boca arriba, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la ilusión de escapatoria, que tiene arrebato, por un maná blanco y un maná genérico adicional, exilia un arquitecto objetivo que no se aficha y automáticamente la regresa al juego bajo el control de su propietario. Ah, no, automáticamente no, al final del turno la devuelve al juego. Entonces, con esto puedes combar con el atraxa o con el valgaboz, si te los descartas, vuelven al juego. O sea, si, perdón, si los manifiestas miedo y son dos dos boca abajo, volverían dados la vuelta, ¿de acuerdo? Por tanto, tendrías todas las cartas que robarías con la traxa al entrar en juego y tendrías un 9-9, vínculo vital, bola, rebatir, sacrificar tres permanentes, etcétera, etcétera, ¿no? Cartas que son absolutamente bestiales las dos, ¿no? Bien, entonces tenemos este efecto tipo blink. Por cierto, si pagas dos manás genéricos, la segunda habilidad de arrebato que tiene es destruye criatura objetivo si ninguna tiene otra fuerza mayor. O sea, es decir, incluso la ilusión de escapatoria es un removal. Por tres de maná, mata a la criatura más fuerte del rival. Bien. Y luego tenemos también portal acuático. Por un solo maná azul, exilia y devuelve automáticamente, ¿vale? Si era un ave, rana, nutria o rata, robas carta. No va a ocurrir, ¿vale? No llevamos ni nutrias, ni aves, ni ratas, ni nada de eso. Así que tendríamos otro efecto tipo blink. Y, vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también mellizos de los rizos. Por cuatro es un 4-4, vuela, vigilancia, rebatir uno. La idea no es jugar esto como criatura. La idea es jugarlo como instantáneo. La parte de aventura es exiliar una criatura que no sea ficha y la resa al juego, ¿vale? Así que, ya veis, queremos manifestar miedo con Atraxa o con Valgavoz y luego devolverlos al juego con una de estas cartas. Es una especie de mazo reanimator, pero no. Defensivamente hablando, tenemos tres reaparición indeseada que se la puedes hacer a una criatura tuya, ¿vale? Y luego devolverla o algo por el estilo, no sé. Pero fundamentalmente es un removal para las criaturas del rival. Por un mana blanco, destruyos una criatura y su controlador, el controlador de la criatura, manifiesta miedo. Y tenemos nada más el organizar para llenar un poquito el cementerio de cartas, ¿de acuerdo? Por el ojo. El ojo, ¿dónde está el ojo? El ojo necesita cartas en el cementerio, así que el organizar nos ayuda un poquito a ello, con el escrutar. Y también manipulas bibliotecas. Si haces organizar y luego manifiestas miedo, puedes manifestar una Atraxa o un Valgavoz. Y la fundación del tercer camino, que bueno, te permite jugar dos veces un hechizo, ¿no? La primera vez, bueno, hechizos te coste dos o menos. La primera vez al jugarlo, lo juegas gratis. La segunda vez, bueno, el segundo episodio, mueres tres cartas, cuatro cartas, perdón. Y el tercer episodio, pues lo que hace es permitirte jugar un instant o conjuro de tu cementerio, ¿no? Pagando su mana, por cierto, cuidado con eso. Entonces, el mazo, ¿en qué flaquea? Obviamente lleva pocos anticriaturas, ¿no? Solamente lleva tres, de hecho. Bueno, miento, lleva tres y cuatro, siete. O sea, llevamos siete anticriaturas y también tienes la posibilidad de bloquear con lo que manifiestas miedo. Si tienes un poquito de suerte y llenas el cementerio rápido, un ojo aberrante que entre pronto también es un muy buen bloqueador, ¿vale? Y luego, por supuesto, si consigues meter en mesa muy pronto una Atraxa o un Valgavoz, pues también has ganado la partida. Mazo súper original, me ha gustado muchísimo la idea, me parece muy bonito. El mazo es original, verde, blanco, azul, band. Es cierto que lleva alguna tierra negra, por si llegas a jugar con negro una Atraxa desde la mano. Pero vamos, cosa que casi seguro que no va a llegar a ocurrir nunca, así que no nos preocupamos demasiado por ello. Mazo imbatible, vamos a ver qué tal va. Bueno, salimos nosotros, tenemos un blink y tenemos tres manifestar miedo. Está genial esta mano, nos la vamos a quedar. Vamos a seguir con la tierra girada de primer turno, a ver qué viene por ahí. Otra tierra, ya demasiadas tierras. Es cierto que esta es una de las poquitas tierras negras que lleva el mazo, pero aunque es factible, es posible jugar una Atraxa desde la mano, no cuentes mucho con ello. Vale, tierra enderezada, verde nos hace un daño. No hay más remedio. Voy a hacerlo como conjuro, ¿vale? Porque los otros son instantáneos, los puedo jugar en cualquier momento. Esto lo voy a hacer ya este turno. Vale. Vale, cuidado. Cuidado, que podemos darle la vuelta a esto el siguiente turno y es un 9-9 vínculo vital. Ahora este turno nos puede pegar un montón con el ratón. Por favor, que no lleve choque. Que no lleve choque porque hay locos que llevan choques. Vale, ya no hay choque. Sí, nos pegas de 3, enhorabuena, de 5, me parece perfecto. A lo mejor no ataca con el ratón. Buah, encima solo pegas de 2. Vale, pues ya estaría entonces, ¿no? Le damos la vuelta a esto al comienzo del próximo paso final. Vale, entonces en ese caso tierra girada. Esto de aquí nos vale. Y lo hacemos ya. Te toca. Bueno, pues de tercer turno hemos metido un valgaboz en mesa contra una monorroja. No está mal, pero todavía no hemos ganado. ¿De acuerdo? Son 9 vidas que vamos a ganar seguro, ya sea bloqueando o atacando, porque voy a atacar con esto. Y el siguiente turno metemos el miedo sembrado. Bueno, vamos viendo, vamos viendo. Quizás tendría que haber empezado con el miedo sembrado en lugar de con el manifestar miedo, porque en lugar de 9, 9 habría sido 10, 10 por el contador más 1, más 1. Vale, tenemos furia premeditada en nuestro lado de la mesa. Guau, vamos a tener que bloquear. Vale, espérate si... Y es que nos puede matar, ¿eh? 8 y 8, 16... Vale, no nos matas. Y yo voy a tirar todo esto luego el siguiente turno. Yo voy a ganar... Casi lo matamos nosotros de un ataque, ¿no? No ataques. Ataques que te bloqueo, ¿qué está haciendo? Se dio cuenta, se dio cuenta. Madre mía, por un momento me he preocupado y pensaba que nos mataba. Pero no. No nos mataba. Es claro, un valgabó de tercer turno iba a jugar esto y esto. Y su ratón no, su ratón no. Pero esto y esto sí. Y vamos a pegar 3 y 2, 5 y 9, 14. Ibamos a ganar 14 vidas y además íbamos a jugar un bloqueador adicional con esto de aquí, ¿no? Ah, bueno, pero el ratón aunque hiciese el trigger tampoco le valía, ¿vale? O sea, el ratón se exilia. Por tanto, el ratón no ha hecho el daño, ¿vale? Cuando se exilia, con la habilidad del valgaboz que se exilia la carta, no hace el daño, pero aún así eran 8 daños. Tampoco nos mataba y nosotros luego íbamos a pegar de 14 con vínculo vital y íbamos a jugar un bloqueador para este y no le quedaban ya cartas en mano. Vale. Salimos nosotros y tenemos todo el manifestar miedo del mundo y luego el blink. Y no tenemos mana blanco para jugar el blink. Da igual, nos la vamos a quedar, ¿de acuerdo? La mano yo creo que es suficientemente buena aquí. Escrutamos uno en busca del mana blanco. Ya robaremos el mana blanco, ¿no? Ojo. ¿Queremos el ojo? No, no queremos el ojo. Queremos mana blanco. Así que el ojo fuera. Llevamos 4 ojos, ¿vale? No pasa nada por tirar el primero al cementerio que ni siquiera lo vas a poder jugar. Ya sé que es una carta muy buena, pero... Vale. Mazo azul-negro. Azul contra hechizos. Negro. Quita cartas y anticriaturas. Vale. Tenemos el mana blanco aquí. Pero creo que hay que hacerlo ya este turno. Hay que hacerlo ya este turno. Necesitamos el mana blanco. ¿De qué me sirve manifestar miedo si luego no podemos blinquear lo que pueda salir, ¿vale? Que lo que pueda salir también puede que no nos sirva. ¿Vale? Mazo de veneno. Ojo. La dimir de veneno. Mazo interesante por parte del oponente. Manifestaremos miedo con esto, ¿no? O me espera su turno. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Tierra girada, ¿eh? Qué lástima. Voy a manifestar miedo ya, venga. Vamos a por ello. Caca de la vaca. Eh, tierra enderezada. A lo mejor pillamos la tierra enderezada para el siguiente turno poder jugar doble hechizo, ¿vale? Aquí la cuestión del manifestar miedo es que hay que confiar en la suerte, ¿no? Tiene que salir del top esa atraxa o ese valgaboz. Su mazo es azul negro, entonces el valgaboz no lo puede matar prácticamente, solamente con el removal masivo de coste 5. Eh, y atraxa sí la puede matar, pero como habremos robado tantas cartas, pues casi nos va a dar igual, ¿no? Vale, como os decía, tierra de turno. Tenemos uno instant y dos conjuros, así que voy a meter criaturas en mesa, quién sabe, a lo mejor podemos ganar la partida de esta manera tan tonta, con los dos doses. Es que ya sé que dos doses es difícil que ganen partidas, pero bueno, si la partida se alarga y no lo te los mata, es un mazo que está lleno de anticreaturas. El rival está pensando, what's happening here, ¿vale? Porque le hemos jugado bajo la piel, que es una carta malísima, y le hemos jugado manifestar miedo, que es otra carta que dices, pero bueno, ni el limitado se juega en estas cartas. Vale, se acaba de gastar un contrahechizo, se acaba de gastar un contrahechizo que no prolifera. Ah, no, sí prolifera. Sí prolifera porque el hechizo es de coste 3, cierto. Me gusta mucho, ¿eh? La Dimir de veneno es un mazo 100% free to play. Bueno, es cierto que lleva alguna rara, las tierras son raras, ¿vale? Pero fuera de las tierras todos son comunes e infrecuentes, todo el mazo. Así que me gusta mucho esa Dimir, nos mata el token, que es un caca de bicho, así que es una que no vale para nada, un organizar. Y vamos con este ahora, el final de su turno. Volvemos a manifestar miedo si el rival nos lo permite. Tenemos dos blinks en mano. Un solo mana blanco, así que solamente podemos jugar uno de ellos. Ha vuelto a proliferar. Tenemos tres contadores de veneno. Me gustan mucho, ¿eh? Los Dimir de veneno son buenos mazos de control, 100% free to play. Bueno, 100% entre comillas, te faltan las tierras que son raras. Pero bueno, se puede jugar con islas y pantanos. Va a ser peor, lógicamente, solo con islas y pantanos. A ver, creo que el rival tiene contrachizos, ¿vale? Porque se ha parado a la prioridad durante 20 minutos. Ahí está, se gasta otro contrachizo. Que, en este caso, ¿qué hacía? Ah, vale, lo contrario está sin pega. Se ha girado por completo. Creo que es un buen turno para el ojo. No, pero es mejor turno para hacer esto. Y manifesto. ¿Os imagináis que tenemos suerte y sacamos algo tocho? Bueno, chavales, acabamos de ganar la partida. Ahí está, la Atraxa. ¿Cuarto turno? Bueno, no sé si ha sido el cuarto turno, pero Atraxa ha entrado en mesa. Y nos da... ¿Qué queremos? ¿Criatura? Es que no la queremos, queremos que vuelva al mazo. Encantamiento, tierra, por favor. Me prefiero una enderezada, si me vas a dar una tierra que sea enderezada, aunque sea una Painland. ¡Uf! Tres cartas van a ser, ¿eh? ¿Mejor una tierra girada? No, tierra enderezada, la quiero enderezada. ¿Y la criatura la pillamos? No, no tiene sentido pillar la criatura, ¿verdad? Es mejor devolver... ¡Vaya Atraxa! ¡Vaya Atraxa de dos cartas! Bueno, fijaos que es la peor Atraxa de la historia de Magic. Solo me ha dado dos cartas. Pero, aún así, ha sido un 3 por 1. Es decir, Atraxa y otras dos cartas más en mi mano. Así que... Tampoco está tan mal. Vale. Yo creo que vamos a hacer la fundación del tercer camino y luego quizás el ojo incluso. Está bien desde el principio. Jugamos el miedo sembrado a ver qué sale. Eh, eh, ¿qué pasa? Aquí no soy... El miedo sembrado es un encantamiento. ¡Ay, Dios mío! Vale, escrutamos dos, robamos una carta. No están mal las dos. Creo que el ojo va a morir muy rápido. Vamos a hacerlo así, ¿vale? No voy a jugar el ojo porque va a morir muy fácilmente. Le vamos a dar turno al oponente y al final de su turno jugaremos miedo sembrado. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale. Vale, en respuesta a eso... No voy a hacer nada. Tenemos ya cuatro contadores de eneno. Lo voy a hacer en su turno, ¿vale? Si se quiere gastar contra hechizo, que lo haga en su turno. Tiene dos manas azules, ¿vale? Veamos con esto. A ver si sale valgaboz. El valgaboz es más problemático para él. Claro que también puede matarnos el bicho que salga aquí. Puede matárnoslo en respuesta. Y nos lo mata ahora. Claro, es lo malo. Si tiene el removal lo va a gastar ahora. No había pensado en eso. Tiene que haber dejado dos manas para hacer esto en respuesta. Ya está hecho, ¿qué le vamos a hacer? Molemos cuatro cartitas. Vamos con el ojo. Da igual lo que nos exiliemos porque no lo necesitamos en el cementerio. Nada nos aporta nada. Ah, bueno, miento. Sí que nos aportan algo, algunas cosas, claro. El encantamiento no, la tierra no. Vale, encantamientos y tierras sí los podemos exiliar. Claro, claro, cuidado, cuidado. E incluso las criaturas, que no podemos hacer nada con ellas, desde luego. Vale, ojo aberrante. A ver si nos lo puede contrarrestar. Lo contrarrestó otra vez. Joder, qué difícil nos lo está poniendo. Al final de su turno volvemos a intentar sembrar miedo. No, como se dice, manifestar miedo. Vamos a meter también el hada esta, ¿eh? Al final, quiero decir, o sea, no tenemos mucha más opción. Lo contrarresta también y además vuelve a proliferar. Vale, ¿qué carta queremos jugar del cementerio? Supongo que manifestar miedo, ¿verdad? Está girado por completo, no. Le queda un banana negro enderezado. Esperemos que no tenga un destrizar. Si tiene un destrizar me va a dar bastante rabia. Ojo, ¿eh? Parece que no tiene destrizar. Parece que no tiene destrizar. Este no lo mata. Bueno, sí, lo mata con la ira de dios negra. Es lo único con lo que lo mata. Si no, no lo mata. Vale. Bueno, también puede tener la ley diabólica, ¿no? Como se llama, el edicto de Seoldred. Esta carta es para mí ahora, ¿eh? ¡Oh, qué victoria más bonita! ¡Qué victoria más bonita! ¡Qué victoria más bonita! No voy a meter esto en mesa, ¿vale? Porque en principio la partida está ganada con estas dos criaturas. Bueno, con esta, con el valgaboz, que le quedan siete puntos de vida. Imaginad que justo hace pantano ira de dios negra, ¿no? Y por jugar esto también me mata las tres y hago el tonto, ¿no? Así que nos quedan en el mazo, por cierto, solo 23 cartas, ¿eh? Bueno, pues una Dimir tóxica, una Dimir de veneno. Un mazo que me gusta mucho. Me gusta mucho y me parece bastante competitivo. Es una Dimir de control, en el fondo. Pero con una win condition que poquito a poco, poquito a poco, te va metiendo sus contadores de veneno y te va ganando la partida. Sí, al menos, efectivamente, un bicho en mesa debo tener por si lleva adicto de seolded, ¿no? Que nos lo haría sacrificar. Y ahí está. Gana el mazo de nunca me aprender el nombre de la habilidad. Bueno, salimos nosotros. Esta mano no nos sirve. Esta mano es Mulligan porque no tienes nada. O sea, no tienes ni Manifestar Miedo, ni formas de llenar el cementerio. Bueno, sí, el laberinto. Nos la quedamos. Tenemos los blinqueos, los ojos. Esta mano no creo que sea buena. Vamos a hacer Mulligan. Esta mano es mejor porque al menos tenemos Manifestar Miedo. No tenemos el blinqueo. Ah, sí, tenemos el blinqueo y el Manifestar Miedo. Puede salir bien esta mano. Doble tierra girada. Lleva muchas tierras giradas este mazo. Voy a quitarme una de ellas. No, la azul blanca no. Bueno, me voy a quitar la verde azul. Y lo demás me lo quedo. Lo demás me lo quedo porque creo que la fundación del tercer camino está bien de segundo turno. Tierra enderezada. ¿La queremos o no la queremos? No voy a jugar la fundación este turno. La quiero. Voy a dejarla en el top. Voy a dejarla en el top porque al menos sé que no es una traxa o un valgaboz. Entonces el rival juega y de enura podemos hacer el miedo sembrado y si tenemos mucha suerte, quizás con estos mellizos de los rizos, el instantáneo se llama espiral rápida, quizás podríamos llegar a hacer aquí el combo del siglo. Vamos a dejar que el rival adivine antes de darle información. Venga, crucemos dedos que esto puede salir bien. También puede no salir nada, pero vamos a ver si sale bien. Vale, ha salido bien. Atacamos de dos, el rival no creo que bloquee. Bloquea, vale. Se muere su token y nosotros ganamos un valgaboz que el rival hasta el quinto turno no puede matar porque tiene un rebatir, sacrificar tres permanentes. Y de hecho, como ha bloqueado con el token, es un permanente menos que tiene, así que no le va a poder hacer objetivo. Vale, otra vez. Pero ¿quién juega esa basura? ¿Por qué? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué juega eso? Me acaba de volver loco. No me esperaba, no me esperaba en separarse. Dios, ya veía la victoria. Ya veía la victoria con mis ojos. ¿Por qué juega esta basura de carta que no juega nadie y justo la tiene que jugar el tonto al que me enfrento? Bueno, no está mal porque al menos hemos sacado un ojo. El problema es que el rival lleva muchos anticriaturas. Es decir, este es su primer anticriaturas de una mano de cinco cartas que van a ser tres anticriaturas, una carta relacionada con tokens y, no sé, y un planeswalker. ¿Veis? Nos lo mata ya directamente. Ahora viene Atraxa. Bueno, nos molemos cuatro cartas a nosotros. Molerle cartas al rival tampoco es una locura. Ha ido a una Atraxa al cementerio, por cierto. Bueno, si robásemos mana negro, algún día podríamos jugar esta Atraxa desde la mano. ¡Qué rabia! Si no llega a llevar ese pack... Bueno, a ver, ojo. Ahora hacía el removal masivo de coste cinco y nos mataba el valgaboz, pero habría pegado dos veces y le quedarían dos vidas al oponente en lugar de veinte. Vale, tiene que poner token con el pastel de zanahoria, pero lo hará más adelante. ¿Y qué vamos a jugar nosotros? Supongo que manifestar miedo... Es lo suyo. Haremos doble manifestar miedo, con lo cual él tirará el removal masivo con tranquilidad. Quizás no tendríamos que dar manifestar miedo en este turno, por no llenar la mesa de criaturas, porque ya digo, seguramente tenga caída solar en mano. Daba igual una u otra. Creo que no voy a meter más criaturas en mesa. Tendría que haberlo hecho al revés. Tendría que haber hecho las fichas... Ah, no, claro que estábamos en el mantenimiento antes de la fase de robar. No podría haber hecho las fichas de mapa antes. Son solamente a velocidad de conjuro. ¡Uh, dos tierracitas! ¡Qué bien! Bueno, pegamos de cuatro. Primer ataque y posiblemente uno de los últimos ataques que vayamos a poder hacer. Escrutamos one more time. Esto contra él no vale para nada prácticamente. Ojo que el siguiente turno, si robamos tierra enderezada, podríamos hacer a Traxa desde la mano. Y él no lleva counters. Sí. Vamos a bajar a pelo la de Traxa. Vale, ha robado carta, ha puesto el token. Cuatro cartas en mano. Dos puerto fontanal, que tiene el combo ya con el talento cuidados, porque pone tokens y roba cartas todos los turnos. Inocencia impercedera. Es una buena noticia, porque significa que caída solar o no tiene en mano, o jugarla le va a salir caro. Aquí roba otras dos cartas más extras, gracias a la inocencia y al talento, al poner el token copiado con el nivel 2 del talento cuidados. Y hemos robado tierra girada. Nosotros deberíamos simplemente atacar. Por cierto, esto tiene vigilancia, así que si tiene otro separarse, nos cruje. Nos ha bloqueado con el del vínculo vital, así que se queda ahí. Claro, quizás no tendría que haber atacado con el que no vuela. Ahora sí puede tirar la caída solar. No caí en eso. Le hemos regalado la caída solar sin darme cuenta. Claro, no tendría que haber atacado con el que no vuela. Y encima ha ganado dos vidas. Encima ha ganado dos vidas. Y ahora ya puede exiliarlo. Vamos a hacerlo todo. Ya lo hago todo, ya da ahí, ya da todo igual. Ya da todo igual. Bueno, tenemos dos Atraxas en mano. No me acordaba de que íbamos a trocar una carta del cementerio. Ahora sí, él tira su caída solar. O su separarse y nos mata todo. Que dura es la vida. Sí, cuando sale Valgaboz hay sonrisilla, pero en esta situación de partida no sirve de nada. 5 cartas en mano, está robando 3 cartas por turno. Ya digo que era más fácil que se muriese por turno el oponente que otra cosa. Le he puesto en bandeja esto ese odonto al atacar con él. He dicho, ah, si son dos, no vale para nada que me bloquee. Y luego una vez que se ha convertido en encantamiento, he dicho, un momento, que si es encantamiento ya no es tan buena idea. Tenemos doble mana negro, es decir, ¿hay que pagar el mana exacto con el manifestar miedo? Sí, hay que pagar el mana exacto. Por algún extraño motivo, nuestro rival ha decidido rendirse. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Que no tiene nada? No entiendo. No entiendo. Pegamos de 9, ¿vale? Pegamos de 9. Le ganamos en dos ataques, pero... Bueno, no sé. No sé por qué se ha rendido. Vale, esta mano es la antítesis del anterior, pero al menos triple portal acuático es demasiado. Pero bueno, es justo lo que el mazo necesita. O sea, doble portal acuático y doble manifestar miedo. Por poder puede salir bien. Yo nunca he recomendado Westworld como serie. No la he visto nunca, además. ¿Qué ha pasado? Aquí nos hemos robado. Hemos hecho poker. Hemos hecho poker de portal acuático. Nos hemos robado los cuatro portales acuáticos. Lo que pasa es que el otro lo hemos dejado abajo. Por cierto, dejo la tierra en el top por una razón. Porque prefiero que haya tierra en el top para que cuando haga yo el manifestar miedo del top sepa que no hay un... O sea, para no haberme robado una traxa. Quiero decir, quiero garantizar que esto de aquí arriba no sea una traxa o lo otro. ¿Vale? ¿El rival que juega? Mirror Match. Simic. No, Simic no. Algún tipo de mazo Sultair Animator. ¿Vale? Puede que nosotros se la liemos aquí al rival. Vamos a tocar madera. Vamos a intentar con el miedo sembrado. A ver si nos muele cuatro cartas a nosotros. No se las muele a sí mismo, ha sido listo. Vale, es el mazo de combo con Desbaratadora de Conspiraciones. Un mazo que el año pasado vio, bueno, la temporada pasada, antes del verano, vio mucho juego y que ahora estaba un poquito en el olvido. Pero es un mazo muy bueno. De hecho, te puede combar de cuarto turno. No me podré no explicar cómo funciona, que es un rollo. Tengo un canal, tengo un vídeo en el canal. Buscáis en YouTube Magic Lockteka Desbaratadora de Conspiraciones y lo encontraréis. Supongo que aparecerá. Caca de la Vaca. Bueno, espérate, ahora que lo pienso. Claro, espérate, ahora que lo pienso. Doble azul, necesito doble azul. Puedes manifestar miedo con esto porque vuelve el encantamiento y puede que nos traiga una traxa o un valgaboz. Vale, vuelve a manifestar miedo y no. No ocurrió. No ocurrió lo que está. Estábamos todos buscando. Manifestamos miedo one more time. Más tierras, ¿no? Por favor. ¿Qué timo es este? El timo de las tierras. Y ahora tiene un arqueólogo a la Faraji y no podemos pasar. Vale, que lanza y la abrecerá. Ya no ganamos. Es decir, hemos manifestado miedo tres veces y las tres veces hemos fallado. Entonces, ahora ya no nos queda mucha más opción, ¿no? Nos sube a la mano el token por miedo de una tierra. Este es el bueno, esta es la buena. Él no lo sabe, ¿vale? Pero la buena es esta. Esta es la que tiene la traxa. Claro, no había pensado en eso. Si te sale un miedo sembrado como carta boca abajo, pues lo puedes sacar y devolver y vuelve a y vuelve a hacer el manifestar miedo, ¿no? Nos la vuelve a hacer ahora con el este y nos hace descartar carta que va a ser una de esas, da igual, que nos la había visto. Ah, no nos ve la mano, ¿no? Recaza permanente, descarta una carta y mira tres y pone una en su mano. Vale, es raro que no nos haya combado todavía. Está como un poquito atascado, ya tiene cuatro tierras. Supongo que el siguiente turno con todo lo que ha robado, mirado, etcétera, etcétera, yo creo que ya sí que nos debería nos debería combar el rival. ¿Tenemos seis cartas en el cementerio? Justo seis, qué bien. Bueno, tenemos un ojito. No es, no es, o sea, es muy lento, ¿vale? O sea, yo creo que nos va a ganar ya la partida en este turno con el combo de la desbaratadora esa. Pero bueno, si no nos gana por lo que sea en tres o cuatro turnos, cuatro turnos atacando con el ojo, pues quizás podríamos llegar a tener alguna opción. Lo bueno es que el ojo aberrante por sí mismo, ¿vale? Se ha descartado otra desbaratadora de conspiraciones desde la mano, manifiesta miedo, bueno, manifiesta otro ojo, nos vale. De ojo en ojo y tiro porque me toca. Vale, se muele cuatro cartas al final del turno, a ver que el rival se queda sin mazo, ¿eh? Como siga así, le quedan 31 cartas. No, pero es que le gana antes, descenso abismal, nos va a matar el ojo. X es la cantidad de cartas de permanente en tu cementerio, pues tiene como un millón de cartas de permanente en el cementerio. ¿Hacemos que se lo gaste? Yo creo que sí, que se tenga que gastar el removal, ¿vale? Ah, ojo, que lo hemos puesto boca arriba, claro, no había caído en ello. Pegamos de 7, que no está mal, y gracias a los miedos sembrados y manifestamos miedo. Ahora él tira su removal con cuatro manás y me sale la traxa ahora. Voy a poner la traxa por si acaso el rival decide por algún extraño motivo no matarla. Esto es conjuro, qué lástima. Por fin manifestamos un pino y nos lo mata. Qué mala suerte. ¿Tenemos 6 cartas? No, tenemos 5, pero mira, seguimos manifestando miedo, esto no para. La tierra afuera, ojito berrante otra vez, madre mía, madre mía. Voy a dejarme la traxa en el cementerio, voy a dejar la traxa en el cementerio para dar miedo solamente, aunque yo sé que realmente no podemos hacer nada con las criaturas en el cementerio, pero él no lo sabe. Ojo, que se viene valgaboz el siguiente turno. A ver si no nos comba, que nos puede combar en cualquier momento, el rival es que lleva muchísimos elementos de control, si os fijáis, lleva demasiados anticriaturas y claro, llevando tantos anticriaturas, yo creo que lleva demasiados, lleva muchísimos. Al final, yo creo que no lleva una versión muy estable de su propio combo. Bueno, obviamente no podemos atacar con el valgaboz. Vale, podría, tenemos un problema, el problema es que tiene un bloqueador súper molesto ahí. Vale, voy a escrutar antes de manifestar miedo, esa va fuera y manifiesto miedo y a ver qué sale. A lo mejor sale justo una criatura ahora. Pues no. Pero él no lo sabe. Esto solamente vale para mis criaturas, ¿vale? Pero ¿cuántas cartas me quedan a mí? Me quedan 28. A él también le quedan 28. Qué casualidad, 28 cartas los dos. Puede bloquearnos al valgaboz y pegaríamos justo solo 9. Se quedaría con un punto de vida el siguiente turno. Vamos a, no vamos a poder ganar esta partida. Dos turnos más nos quedan para ganar. Salvo que robemos algo que pueda quitar esto de en medio. Para lo cual nos podría valer este, los medizos de los rizos estos exilian criatura del oponente y nos podría valer el removal, ¿no? Que tenemos la reaparición indeseada. Ah, bueno, y la ilusión de escapatoria también es removal. Tenemos algunas posibilidades de poder matar este bloqueador si es que es lo único que tiene en mesa. Además de que incluso puede salir la fundación del tercer camino, podemos hacer el tercer capítulo directamente, podemos adelantar al tercer capítulo y jugar desde el cementerio nada porque no tenemos nada. No... Ah, no nos mata, no nos mata. Tenemos 28 cartas. Digo, pensé que teníamos menos de 28 cartas, pero nos mata en dos tiradas, ¿eh? Nos dequea tres, roba tres cartas él. Hay que matar el Jace y se rinde. Victoria del mazo de manifestar miedo. Tres, lo que no nos mata. de mi No, no nos mata. los Más. Tres,